Amor, mi corazón es tan deseado a padecer, desde que yo te conocí mi dulce piel. Sé, sé, que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración y formar nuestro lindito de pasión. Ven, que las palmeras saben de tu amor. Ven, que mi alma ya se muere de dolor, quiero tus besos comprensir. Es oro mío, dime que sí, en las palmeras yo he de vivir, en las palmeras yo he de morir. Amor, mi corazón es tan deseado a padecer, desde que yo te conocí mi dulce piel. Sé, que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración y formar nuestro lindito de pasión. Ven, que mi alma ya se muere de dolor, ven, que mi alma ya se muere de dolor. Ven, que mi alma ya se muere de dolor, quiero tus besos comprensir. Ven, que es oro mío, dime que sí, en las palmeras yo he de vivir, en las palmeras yo he de morir. En las palmeras yo he de vivir, en las palmeras yo he de morir. Hicimos lo que hicimos